Por volver a sentir tu cuarto junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor en un force de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida en tus manos Mi vida la pongo en tus manos Y en cada acarición te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decirte que te amo No sabes amor, cuánto extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Por volver a sentir tu cuarto junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor en un force de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida en tus manos Porque a ti pertenece mi vida Mi vida la pongo en tus manos Y en cada acarición te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decirte que te amo No sabes amor, cuánto extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Mi vida la pongo en tus manos Y en cada acarición te amo Que hablan un poco de mi Mi vida te amo Sale Y buscamos en las cumbias Música Tan pronto yo te vi, no pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí que no estaría tan mal Probar tu otra mitad, no me importó si afirmaríamos nuestra amistad No me importó ya que más da, éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo aproveché tu desempeño en el amor Te aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te abracé A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasándote, seguí besándote y fue Solo tú, no necesito más, te adonaría lo que dura en la eternidad Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor, ¿cómo fue que del papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé ¡Suscríbete!